Me acabo de acordar de lo más importante, doña Tere Ah, sí, ¿qué será? Que usted es mi esposa Sí, exacto, ella es su esposa Señora más guapa Hágase un busteco Deje que la chineen Usted se lo merece Querida esposa, ¿me dejaste solito en la sala? Vamos a dormir juntos Yo lo único que quiero es un besito, nada más Recuerde, su cita es con La pensión por su Teletica